Hola, ¿qué tal amigos? Soy Melanie Cerrudo, reportera en un área de la Embajada de Corea en Bolivia. En este video te voy a mostrar cuál ha sido la influencia del baile del K-Pop en Potosí. Asimismo conoceremos al grupo de baile más antiguo entre los K-Popers, que es Angels Potosí. ¡Somos Angels! Hola, mi nombre es Axel y pues nuestro tema favorito, la coreo que mejor sepamos sería el de Ace Cactus. De mi el tema que más me gusta es el tema de nuestro debut del grupo, hace como el 2012, con el tema de Replay de Shiny. ¿Cómo me animé a bailar? Pues es una historia larga, pero resumiendo, mis compañeros me insinuaron a bailar o me dijeron ven bailar, presentarte, vinieron hasta mi casa, yo no pensé que iba a bailar o que me iba a unir a esto. De ahí comienza todo. Me llamo Rocher y bueno muchos de mi grupo me dicen Rocher y la importancia del grupo en mi persona pues me hace sentir mayormente unido como unos hermanos. Porque lamentablemente en mi familia no tengo hermanos, así que con ellos me siento como una familia. Y al modo de ensayar pues nos divertimos y damos todo de nosotros. Y hemos tenido la dicha de encontrarnos con el cumpleaños de dos integrantes del grupo ATIS. A continuación nos cuentan qué significa esto. Hola, mi nombre es Kylet, soy la líder del fan club de ATIS Potosí. Y en esta ocasión estamos celebrando lo que es el cumpleaños de dos nuestros miembros que son San y Minji. Yo soy fan de este grupo desde el 2019. Básicamente antes de cumplirse el primer año desde su debut. Ahí los conocí y la verdad que me gusta la música que hacen aparte de los mensajes que ellos dan en sus canciones. Y una de las actividades preparadas para ese día era la participación de los muchachos en el Bailas y Conoces la Canción. Aquí algunas tomas. Bailas y Conoces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y obviamente no podía faltar, ¿dónde podemos comprar accesorios de nuestros idols favoritos? Pues K-Pop World Store, ubicada en la ciudad de Potosí, es la tienda donde podemos encontrar un sinfín de accesorios relacionados con la cultura coreana. Hola, buenos días, mi nombre es Karla Terán Hernández, bueno, yo soy la propietaria de la tienda K-Pop World Store de Potosí, de la ciudad de Potosí. Bueno, yo comencé el pequeño emprendimiento vendiendo por internet hace cuatro años ya. A mí me encanta la música K-Pop, yo empecé en el 2019 con la música K-Pop. Desde que hubo el grupo BTS es el que más me llama la atención, por las letras de sus canciones es lo que más, digamos, me encanta el grupo. Bueno, en sí, desde el 2013 que debutaron los chicos, desde ahí es más, ¿no? Está la movida del K-Pop aquí en Potosí. Y bueno, la idea surgió de que aquí en Potosí casi no encontrábamos, ¿no? Y las chicas siempre buscaban accesorios, artículos y demás de sus grupos favoritos de K-Pop. Entonces, de ahí surge la idea, ¿no? Y bueno, el pequeño emprendimiento ahora ya está. Como lo pueden ver, nuestra tienda queda ubicada en la calle Hoyos, casi esquina porco, frente a la sociedad 25 de diciembre. Bueno, aquí van a poder encontrar accesorios de todos sus grupos favoritos de K-Pop. Tenemos almohadas, tenemos peluches, tenemos mochilas, posters y una infinidad de artículos. Especialmente del grupo BTS, que es lo que más nos solicita. Esto ha sido todo por el video de hoy, amigos. No olviden seguir a la página para estar al tanto de más novedades. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!